Gente, sorteo en Instagram de 3 skins de Grompepinas y también en Twitter Sé que llevo mucho retraso con el tema de los sorteos, pero mañana doy los ganadores de todo Links para participar en la descripción Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Vídeo en el que vamos a tratar múltiples temas de cara al mundial y es que hay muchas dudas Primero de todo, este es el bracket, ahora os daré mi predicción de qué equipo creo que va a pasar a cuartos Luego a semis y luego a la final Y por ende ya tengáis una idea básica de lo que nos podemos encontrar Y de qué tenéis que votar para conseguir la pedazo de skin de Tara Skin que a día de hoy me sorprende que haya mucha gente que aún no sepa cómo se consigue Así que si hay alguien que esté flipando porque voy a tener que explicar esto de nuevo Quiero que sepáis que no es por sacarme un vídeo random Es que verdaderamente hay mucha gente que aún no sabe cómo conseguir la skin de Tara ¿Y qué pasa si no he podido participar en lo absoluto? ¿Aún puedo ganar la skin? ¿Cuándo son las finales? ¿Cuándo se podrá votar? ¿Spewk yo con 3.092 puntos podré conseguir la skin de Tara? ¿Puedo obtener la skin sin haber participado en el evento anteriormente en absoluto? ¿Y si voy subiendo las finales si voy a dar una buena? Y la respuesta es la siguiente Si, rotundamente si podéis conseguir la skin de Tara Aunque nunca en vuestra vida hayáis participado en los drops que Brawl Stars ha tenido anteriormente Para participar en la obtención de la skin maravillosa de Tara Exactamente igual que en los pins y en los sprites Lo que vais a tener que hacer es visitar la página de event.brawlstars.com barra es Y en esa página web que es esta Os voy a dejar un enlace en la descripción Cuando llegue la fecha, el día 25 Aquí os va a salir un botón para darle al play Y cuando le deis al botón para darle al play Os saldrá un despegable para seleccionar el idioma en el cual queréis ver la transmisión Una vez hayáis seleccionado la transmisión que queréis ver Automáticamente se os va a poner en full screen El partido que esté jugándose en ese momento Y a la derecha os van a ir lanzando preguntas Preguntas cuyas respuestas yo os voy a dar Para que sepáis que tenéis que votar Y por ende conseguir la skin No se sabe si la skin de Tara va a estar incluida Dentro de los 4000 puntos que ya tenemos Pero lo que si se sabe es que en caso de que Aumenten la barra por ejemplo a 6000 puntos Te va a dar tiempo a conseguir todos esos puntos Y si no la barra se reseteará Y por ende perderás todas estas recompensas Si no las tienes ya Pero en cualquier caso Si vas a poder optar a la skin de Tara Y antes de pasar con lo que viene siendo El bracket del mundial Y mis predicciones anticipadas Quiero que sepáis que la SL Masters está jugando De hecho a la publicación de este vídeo Yo ya estaré en directo Casteando la jornada número 6 Empezamos con Chasma Gaming vs. Drive Pero luego tenemos un montón de partidos interesantes Y sin más dilatación Vamos directamente con mis predicciones para el mundial A saber que Antes de que sea el mundial Se van a jugar las SL Y hay que estar pendiente de ellas Para saber Quien se ha ido adaptando mejor A los nuevos cambios de balance A los nuevos refuerzos Incluso a refuerzos que puedan salir E incluso que equipos han fichado Jugadores y demás Es decir No toméis esto como referencia De cara al mundial Y simplemente dejaroslo por ahí Si es la única información que tenéis Pues mejor lo que yo os voy a decir Que la realidad Porque es que esto todavía puede cambiar Pero bueno Yo voy a dejar aquí mi predicción A un mes vista Que es muchísimo Y ya veremos si acierto Empezamos contra un Z-Division 1 Y un Chasma Gaming EU Simplemente deciros que aquí está Extremadamente claro ¿Vale? Z-Division 1 es el campeón Del último mundial Es el campeón del MSI Y Chasma Gaming EU Es el antiguo Craze Clan Chasma Gaming ha absorbido Al equipo entero Y obviamente Craze Clan era un buen equipo Ha sido un buen equipo Hasta el día de hoy Pero siempre en una segunda fila De combate Un equipo que ha clasificado Como sexto Que son muy buenos Pero que no tienen ese nivel En el segundo partido Que tenemos Yo creo que aquí RepliTotten Es el equipo más fuerte Que yo vi En todo lo que va de año Es cierto que el último mes Ha jugado un poco peor Ya no les veo tan fuertes Pero si me tengo que quedar Con un equipo en el total del año Es RepliTotten Creo que han sido los más fuertes Y cuidado con Batra Gaming Que ha hecho un fantástico Trabajo en NA Muy buen trabajo Pero ni siquiera han sido El mejor equipo de su región ¿No? Por lo cual les voy a dejar En una segunda fila de combate Tercer partido Entre Clash y STMN Aquí yo me voy a quedar Contra Clash Los chicos de Latam Están haciendo un trabajo excepcional Ha sido el primer equipo Del mundo Quitando esta Wallis Porque van en otra liga Ahora llegaremos a ello En clasificar para Para el Mundial Y STMN Es cierto que la última final mensual Llegaron a finales Pero bueno Yo creo que tenían ese estado de gracia Han clasificado en el último momento Para Mundial Y están en muy buena forma Pero yo creo que Clash Es un equipo candidato A ganar el Mundial Tienen muy buena forma Ahora pasamos Contra Stalwa Orisport Y Team Queso Y aquí yo tengo el corazón Dividido por el siguiente motivo Y a pesar de que Team Queso No pasa por su mejor momento Es verdad Que por ejemplo Ayer ganaron a Navi Un buen equipo 3 a 2 Stalwa Orisport Es un equipo Que siempre en los Mundiales Lo ha hecho extremadamente bien Bajo el nombre De Freeway Alliance ¿Vale? Han cambiado el nombre Lo digo porque igual Freeway Alliance Si que os suena Stalwa Orisport No En cualquier caso Por mucho que yo sea De Team Queso Y por mucho que esta región Sea la menos fuerte del mundo Quitando China Yo creo que les tengo que dar Como que clasifican Gente Que luego gana Team Queso Ojalá Soy de Team Queso ¿Qué más quiero yo? Pero es que Stalwa Orisport Históricamente Han hecho unos Mundiales brutales Por lo cual Por ejemplo Hay un jugador Que se llama Coup Dates Que es uno de los pocos jugadores Que ha participado En todos los Mundiales Pasamos con la otra parte Del bracket Y tenemos a Thry Gaming EU Que es un equipo Que ha ganado La primera final mensual del año Y la última Ninguna de por medio Por lo cual es un equipo Que es como intermitente ¿No? Depende de la época Es mejor o peor Espero que lleguen bien Por el bien del espectáculo Y Zeist Un equipo que ha cambiado De nombre recientemente Y que bueno Yo creo que realmente A día de hoy En Latam El equipo fuerte es Clash Y el resto están un poco Por detrás ¿No? Pero bueno Habrá que verlo Yo aquí le voy a dar Claramente favorito A Thry Gaming EU Luego pasamos Con Z Division 0 Que es un equipo Muy similar A Z Division 1 Yo siempre voy a poner Un poquito por delante A Z Division 1 Porque está así de tampo Pero lo cierto es que Z Division 0 Le ha quitado muchas finales mensuales Y que puede ganar perfectamente Por lo cual Se lo voy a dar a Z 0 No voy a coger el logo Porque no lo he hecho con los demás Y Chasmag Gaming El brasileño Es un buen equipo Pero yo creo que está Un pasito por detrás Thry Gaming vs NA Yo sinceramente creo Que aquí Favoritos Thry Gaming NA Es el equipo que ha clasificado Como primero de NA Uno de los primeros equipos En clasificar al mundial Y NAVI Está en un segundo plano Ahora bien Yo creo que a NAVI Hay que tenerle miedo Estos chavales Juegan muy distinto Es el equipo que más distinto juega Para que os hagáis una idea Creo que fue NAVI el otro día Ahora ya me hacéis dudar Creo que sí Salieron con un Edgar O sea Hacen cosas muy distintas A fin de cuentas Yo creo que NAVI está por detrás Y que Thry Gaming NA pasará Y Ojito Aquí tenemos Un último partido En el cual vamos a tener Muchas dudas Porque no sabemos El estado actual de Nova Nova corresponde A un equipo chino Y en China No ha habido finales mensuales Nada más que han hecho Un torneo allí En China interno Y el que ha ganado Ha pasado Básicamente han jugado 3 o 4 partidos Y nada más El año pasado No vais por estaba flojo Es cierto que el juego En China ha salido Bastante tarde Y por eso tiene menos experiencia Creo que en el futuro China es un país a tener en cuenta Como en todos los MOBA Pero creo que todavía es pronto Por lo cual Yo le voy a dar ganador A SK Gaming Creo que Nova en teoría A ver Ya os digo No he hecho seguimiento No he visto ni un solo partido Nova Igual son los mejores Y no me he enterado Pura intuición Creo que todavía Al no haber mucho nivel en China No estarán tan fuertes Detail Vision 1 Versus Repli Totten Aquí me lo ponéis difícil Aquí me lo ponéis Verdaderamente complicado Porque estamos hablando Al mejor equipo del año pasado El que ganó el mundial El equipo que este año ganó El MSI Pero es cierto que Repli Totten Ni clasificó al MSI Porque Repli empezó el año Horriblemente mal Hasta que ficharon a Joker Momento en el cual empezaron a arrasar Y no sé qué contaros Yo gente Voy a votar por Repli ¿Vale? Pero lo voy a hacer Porque me da la gana Si lo que queréis es votar De cara a ganar la skin Pues oye Votar por Z Que es lo más lógico No sé por qué Me pega en la patata Que Repli este año Lo ha hecho muy bien Ha hecho un año muy bueno Y yo creo que Yo qué sé Confío en Repli Por algún motivo No lo sé Aquí ya pues empezamos A meternos en materia También caliente Porque estamos hablando De Clash y Star Wars Esports Es que no sé El nivel real De Star Wars Esports Porque compiten En una región muy débil Pero sé que este equipo Siempre está fuerte Voy a dárselo a Clash Porque creo que Están entrenando Como auténticos Verracos Pero puede que Es que es muy difícil Gente a estas alturas ya Luego aquí Se lo voy a dar a Z0 Se lo voy a dar a Z0 Porque creo que Thrive EU Tiene un nivel espectacular Pero los Z Son temibles Y yo pongo un poquito A Repli por encima de Thrive Entonces Como aquí ya he dado Clash Como ya aquí He tumbado a un Z Voy a pasar aquí Al otro Z Que puede ser al revés Puede ser que pase Z1 Aquí Y aquí Z0 no Pero bueno Y luego entre Thrive NA y SK Yo se lo voy a dar A SK Gaming Porque creo que En presenciales Tienen un puntito más Siempre tienen un poquito más Y después En estas semifinales Claramente Yo creo que Repli Totten Tiene más nivel que Clash Lo creo yo Fijaos que os digo Que tengo más claro Que Repli le gana a Clash Que a Z1 O sea Este le tengo en dudas Esto no tanto ¿Vale? Luego pues evidentemente El que clasifique de aquí Ganaría a Clash Bajo mi punto de vista Y aquí Debajo Yo se lo voy a dar a SK Motivo El siguiente SK Gaming En el MSI Casi le gana a Z1 Que es el equipo Que es un pelín mejor One es un poquito mejor Que cero Pero muy poquito Por lo cual Si en el MSI Casi gana a Z1 Y además ganaron La Chaos Cup SK Gaming Yo creo que igual Es el momento De que SK De un paso adelante Y se convierta En campeón del mundo Pero claro Aquí Este partido Aquí Ni me mojo Directamente De todas formas Días antes de que Empiece el mundial Os daré Otra vez la predicción ¿Vale? Esto es simplemente un anticipo Pero claro De aquí a un mes Va a cambiar mucho Por lo cual Esto de teneros De Tomarlo con puntillas ¿Vale? Así que nada más gente Os espero a todos En la ESL de hoy Código Espio que la atienda Si queréis apoyarme Y nos vemos en directo Chau chau